Hola muchachas, ¿cómo están? Bueno, les dejo este videito aquí de unos geles que compré de la marca Tokyo Nails y de la gama Musa Estos geles de la gama Tokyo Nails la verdad es que me gustan mucho Tengo varias colecciones Y bueno, aquí les dejo el videito de esta marca de Tokyo Nails Y la gama que es Champagne Entonces espero que se disfruten el videito Y bueno, pues si les gustan los tonos pues O si están tratando de averiguar cómo son estos tonos Porque yo los busqué aquí en YouTube Y la verdad es que no encontré ningún video de esta gama de Tokyo Nails Y la verdad es que a mí sí me gustaron, se me hicieron bonito Se me hicieron muy bonitos estos tonos, son brillositos Este, como para ahora, para diciembre Y bueno, de la gama Musa la verdad es que también me gustaron mucho Porque ahora ya no vienen tan líquidos Antes me acuerdo que la gama Musa venía como muy ligerita, muy líquida La consistencia Y ahora ya vienen bien espesos O sea, y pigmentan súper bien La verdad es que me compré No sé si al fondo pueden ver ahí Que tengo unos tonos moraditos, verdes Pues me compré nuevos tonos Bueno, aparte me hacían falta como esos colores Entonces por eso los pedí Y me gustaron porque, como les digo Se sienten espesos Ahorita van a ver Aquí en el video la verdad es que se sienten así como La consistencia más espesa Aquí les muestro también El tip que estoy utilizando Y la verdad es que me gusta Porque yo quería mostrarles Que pigmentan bien solo con una capita Pero pues yo le di dos, verdad Este, y si se escurren poquito Pero bueno, si los dejan mucho tiempo Y se aplican mucho producto Pero la verdad es que No, yo estoy enamorada de esta gama Musa Porque están súper espesos Me gustaron muchísimo La verdad es que ya casi La pigmentación la tienen como la de Tokyo Nails Tokyo Nails por eso me gusta Porque pigmentan muy bien Esa marca de gel Y miren, aquí es solamente con una Con una pasadita Y que también pigmentan Wow, me encantaron Bueno chicas, les dejo que disfruten el videíto Este, ya saben Regálenme un like Y bueno, pues suscríbanse al canal Si quieren seguir viendo más videítos de estos Bye bye Bye